Vamos a abrir nuestras Biblias en el Libro de Isaías y mientras usted lo busca, Libro de Isaías, acompáñeme en las Sagradas Escrituras, Libro de Isaías, capítulo 9, versículo 7, y mientras usted lo busca, queremos darle la bienvenida a la mamá, a la familia de nuestro hermano Orlando, Orlando es el pianista de la iglesia, uno de los músicos adoradores de la iglesia y su hermosa familia está por este lugar, amén, muchas bendiciones. Estamos muy contentos de que ellos estén aquí pasando vacaciones navideñas desde que llegaron desde Puerto Rico y estaremos muy contentos, estamos muy contentos de tenerles con nosotros. Libro de Isaías, capítulo 9, Libro de Isaías, capítulo 9, y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice, Voz de Dios echa letra y reza de la siguiente manera, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dale la mano al que está a tu lado y dígale el reino de Dios sobre la tierra, dígale eso el reino de Dios sobre la tierra. Puede tomar asiento, hemos orado por este servicio, estamos muy contentos, bendiciones a todos los hermanos que están en medio de vosotros y estamos muy regocijados de que usted haya llegado a este hermoso lugar. Vamos a hablar, a continuar el tema sobre que hemos comenzado hace unas semanas atrás, sobre tiempos escatológicos y esto es un tema que necesitamos seguir exponiendo, pero vamos a, este es el primer mensaje en donde vamos a relacionar la Navidad, vamos a relacionar el trono de David y vamos a relacionar lo que es el reino milenial en un solo mensaje. Yo quiero que usted me siga con las escrituras, hay una palabra muy fuerte de parte de Dios para esta tarde y yo quiero que la iglesia pueda entender los planes que Dios tiene para la iglesia y para la tierra. Y este es el tiempo donde comenzamos nuevamente una temporada navideña, ya pasó el día de Acción de Gracia, ahora comienza lo que es el tiempo de celebración, de paz, de paz, de armonía, de fiestas familiares, regalos, compartir, convivio, aquí es donde nos visitamos los unos a los otros y podemos compartir como familia, es un tiempo de felicidad, de bondad y sobre todo es un tiempo de paz. Hay estadísticas que establecen que para este tiempo en alguno de nuestros países o en la mayoría de nuestros países que se celebra este tiempo de Navidad, las estadísticas de criminalidad, de situaciones difíciles se reducen, porque es un tiempo donde la gente está de celebración. La Navidad es un tiempo de celebración. Si usted me pregunta, Pastor Ismael, ¿qué es lo más que usted extraña de su isla? ¿Qué es lo más que usted extraña de Puerto Rico desde que usted se mudó a Estados Unidos? Yo le voy a decir que las Navidades. Si usted me pregunta a mí, las Navidades es en la temporada donde aquí en Estados Unidos yo entro como un poquito en depresión. Oscurece a las cuatro de la tarde. Imagínese, yo entro a la oficina, a la oficina de mi trabajo, entro a las ocho de la mañana, que más o menos ya está de día, y estoy en el escritorio y los cubículos de mi oficina son altos, o sea que yo no veo hacia afuera, las ventanas son bastante reducidas. Y yo estoy sentado en el cubículo trabajando por unas siete, ocho horas y ya como a las cuatro de la tarde simplemente yo me paro de mi oficina y cuando hago así yo veo todo oscuro, todo oscuro, todo oscuro y entro como en una pequeña depresión y empiezo a tal y reprender. Y yo, Señor, reprenda todos esos espíritus chocarreros. Alaba la gloria de Jehová. Estamos en tiempo de Navidad y si usted me pregunta a mí, pues yo la Navidad es lo más que yo extraño de mi isla. ¿Sabe por qué? Porque la gente casi no trabaja, la gente está de alegría, la gente está de gozo. Donde en cada casa que yo me meto hay arroz con gandules, hay pasteles, que para nosotros los pasteles son los tamales, más o menos algo parecido así. Lo que pasa es que para mí, pues los pasteles son mejores. Gózate, gózate. Y si yo le pregunto a usted, usted me dice que a lo mejor un tamal para usted es mejor, pero ya usted sabe, esto es algo cultural. Y entonces en el tiempo de la Navidad, donde quiera que voy, pues ya usted sabe, dan un regalo. Y por más que uno le explique que yo soy dos X, la gente me regala una X. Y después parezco un tamal envuelto. Gózate. Y entonces eso es lo que yo extraño de la Navidad, de que yo puedo ir a los hogares de los amigos, aún hasta de los compañeros de trabajo, a casa del vecino, amén, a comer, a compartir. Hermano, es un tiempo de alegría y eso es algo que yo extraño de mi isla bonita. Y yo me imagino que los hermanos de Venezuela pasarán lo mismo, los hermanos de Colombia pasarán lo mismo. Los hermanos de Ecuador, de Guatemala, de El Salvador, de cada uno de sus países. Hay temporadas que ustedes extrañan más que otras. Pues para mí, yo entro en lo que es la Navidad, en ese tiempo de alegría. Es el tiempo donde aquí en Estados Unidos es como que se celebra desde Acción de Gracia. Escúchame bien, desde Acción de Gracia hasta el 25 de diciembre. Y ya mi vecino el 26 está quitando las luces. No, no se puede. Hermano, ya yo veo gente sacando el arbolito de Navidad para afuera. Ay, no quiero que empiecen a pensar. El pastor celebra la Navidad. Qué clase de pastor pagano. No, hermano, yo celebro la Navidad. ¿Sabe por qué? Porque yo celebro el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo celebro el Salvador. Yo celebro al Mesías. Yo celebro al Hijo de Dios. Si me quieren juzgar y me quieren poner en juicio, pues está bien. Hagan lo que quieran la gente a través de las redes sociales. Yo voy a seguir celebrando a Cristo en la Navidad. Aleluya. Gózate en esta tarde. Y este es el tiempo que yo quiero predicar. Pero ¿sabes qué? Que para nosotros entender el futuro de la tierra. Y para nosotros entender el plan profético de parte de Dios. Para el pueblo de Israel. Y para la iglesia. Tenemos que entenderlo desde la Navidad. La Navidad nos enseña a nosotros. Muchas cosas que muchas veces nosotros no le prestamos atención. Porque la gente piensa que la Navidad es comer pasteles. Comer lechón. Alaba la verdadera de Jehová. Yo le digo lechón. Ok, al marrano, al chucho. No sé cómo le quieran decir. Y la gente piensa que la Navidad es simplemente comer y regalar. No, la Navidad es algo más allá que un regalo. La Navidad es algo más allá que simplemente yo ofrecerle una bonita, un bonito polochela al hermano Jimmy. No, eso no es la Navidad. Eso es bonito. Y por si acaso sigo siendo dos equis a los hermanos. Por si acaso alguien se motiva a regalarme Navidad. Amén. Acuérdate, Orlando. Amén. Santo Dios. ¿Sabes qué? Y la gente entra en lo que es la Navidad. Pero del punto de vista del capitalismo. Pasa la Navidad y entra en qué. Entra San Valentín. Ya usted pasó el pavo y usted va a las tiendas y usted va a ver todo lo que hay en las tiendas es de Navidad. Pasa la Navidad y ya en este país ya usted está celebrando San Valentín. Pasó San Valentín y ya estamos en Easter. Y pasa Easter y ya estamos en el Día de las Madres. Y después pasamos al Baptist School. No cuento el Día de los Padres, bendito, porque usted sabe. Pero empezamos en el Baptist School. Y luego empezamos nuevamente. Esto es un círculo, un patrón. Donde ¿qué hace el capitalismo? Gastar, comprar. Todo es en base al dinero. Pero ¿sabes qué? La Navidad cuando el cristiano la entiende. Cuando el cristiano entiende lo que significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entiende lo que es que la salvación llegó a través de un niño que había de nacer. Cuando la gente logra entender que la Navidad es salvación y vida eterna. La gente podrá entender el plan de Dios para con vosotros. Yo quiero que usted me acompañe porque siempre en esta temporada recordamos el nacimiento. Nacimiento, entramos ya en la Navidad. Hermanos, ya entramos en la Navidad. Y hay que recordar el nacimiento. Por eso yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 2 versículo 10. Libro de Lucas capítulo 2 versículo 10. Porque es que nosotros hoy vamos a relacionar tres eventos. Vamos a relacionar el nacimiento de Cristo con el trono de David y con el reino milenial. Amén. Algo profético, algo escatológico. Pero Lucas, que by the way, Lucas para mí es uno de esos evangelios favoritos. De los cuatro evangelios a mí me encanta Lucas. Y yo les recomiendo que usted estudie Lucas. Amén. Libro de Lucas capítulo 2 versículo 10. Dice, pero el ángel le dijo. No temáis. No temáis. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo. Mira lo que dice el siguiente. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Apunte eso bien. Surráyelo. ¿En dónde? En la ciudad de David. Un salvador que es Cristo el Señor. Me gusta mucho la versión Reina Valera en esta parte. Porque pone a Cristo en letras mayúsculas. Mira lo que dice. Cristo el Señor. Esto servirá de señar. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció. Dice la Biblia. Un coro de ángeles. Dice. Y apareció con el ángel. Que estaba dando las buenas nuevas. Cuando le estaba diciendo. Que añaréis a un niño. Dice que de momento. La Biblia establece. Que había una multitud. De huéspedes celestiales. Alabando a Dios. Y decían. Gloria a Dios. En las alturas. Y en la tierra. Paz. Buena voluntad. Para con los hombres. Eso es. El nacimiento. Eso es. La Navidad. Paz. Eso es. La Navidad. Una buena voluntad. Es salvación. Hermano. Yo sé que. Vamos a celebrar. Todo la Navidad. Todo vamos a estar. Compartiendo entre familias. Y vamos a estar. Intercambiando regalos. Unos con el otro. Y otros tendrán. Otras creencias. Pero nosotros. En Cristo. Vamos a estar. Celebrando. El comienzo. De la salvación. El comienzo. De una nueva era. De una nueva temporada. Donde habrá paz. En nuestros corazones. Sabes. Cuando leemos. El libro de Lucas. Lo que nos está diciendo. Que el heredero. Del trono. De David. Había nacido. David era el rey de Israel. Y todos lo conocemos. Cierto. Y Dios le hizo. Una promesa. A David. Y le dijo. Tu trono. Será eterno. Tu trono. Será establemente. Eterno. O sea. El trono de David. Permanecería. Pero luego de David. Vino Salomón. Y después de Salomón. Israel se dividió. Entró en pecados. Y hasta el día de hoy. Escúcheme bien. Hasta el día de hoy. Uno pensará. Pero y dónde está la promesa. Que Dios le hizo a David. Que el trono de David. Permanecería. Si hoy día no está. Hoy no está el trono de David. Quien reina actualmente. Son las potencias gentiles. Hay un reinado gentil actualmente. Sabes. Esto es parte de lo escatológico. Esto es parte de lo profético. De que usted tiene que entender. Las cosas que Dios. Está haciendo dentro del plan. El nacimiento de Jesús. Es el comienzo. Para darle paso. Al heredero. Del trono de David. Lo único. La única diferencia. Es que la gente esperaba. Al heredero de David. A que asumiera. El poder. Y el trono. Sin embargo. Cuando Jesús nació. Y nació en ese pesebre. Y se desarrolló. Creció. Y comienzo su ministerio. Jesús. Lo que vino a establecer. Él en la tierra. Fue gobierno. Fue autoridad. Y vino a establecer. El reino de los cielos. Sobre el reino de las tinieblas. Él no vino a tomar. Posesión del trono de David. Él tenía que hacer. Algo antes. Y que era eso antes. Que tenía que hacer. Darnos salvación. Y vida eterna. Él tenía que venir. A la tierra. A morir. Por nuestros pecados. Él tuvo que venir. A la tierra. Para morir. Por nuestras enfermedades. Él vino a establecer. La autoridad. En el mundo espiritual. Él no pudo. Él no llegó. Para tomar el trono. El trono. Lo tenía César. Lo tenía Herodes. Y lo tenía Roma. En ese tiempo. Cuando nació Jesús. Jesús vino a dar. La autoridad. Sobre el mundo espiritual. O sea. Que cuando usted celebra. La Navidad. Usted tiene que saber. Y entender. Que la Navidad. Comienza. Con autoridad. Y gobierno. En el mundo espiritual. Por eso. Yo quiero. Llevarles a ustedes. Que la misión. No era el trono. No era sentarse. En el templo. No era sentarse. Ocupar el lugar. Del César. No era. Ocupar el lugar. De Herodes. Él vino a establecer. La autoridad. Por eso. Lucas. Capítulo 8. Versículo 26. Yo quiero mostrarte. Con varios ejemplos. Bíblicos. Que lo que vino a hacer Jesús. Fue establecer. Su autoridad. En el mundo espiritual. Por eso. Cuando él cruza. Al mar de Galilea. Al otro lado. Llegó a la tierra. De los gadarenos. Y en esa historia. Del. Del. Del endemoniado. De la persona. Que estaba poseída. En Gadara. Mira lo que dice la historia. Lucas. Capítulo 8. Versículo 26. Y arribaron a la tierra. De los gadarenos. Que estaba la riviera. Opuesta de Galilea. Y al llegar a él. A tierra. ¿Quién? Él. Jesús. Vino a un encuentro. Un hombre de la ciudad. Poseído. Desde hace mucho tiempo. Y no vestía ropa. Ni moraba en casa. Sino en sepulcros. Versículo 28. Este. Al ver a Jesús. Lanzó un grito. Y postrándose a sus pies. Exclamó. A gran voz. Y preguntó. ¿Qué tienes conmigo Jesús? Hijo. Del Dios. Altísimo. Los fariseos. No le reconocieron. Las multitud. Muchas multitudes. No le reconocieron. Pero este. Espíritu. Que estaba. Esta legión. Que estaba. Dentro de este personaje. Dentro de esta persona. Dice que le reconoció. ¿Sabes qué? La gente pensaba. Que Jesús iba a venir. En un caballo blanco. Primeramente. A tomar el posesión. A tomar el trono. A libertar a Israel. Del pueblo romano. Pero cuando nació. Cristo. O sea. Si nosotros. Hablamos de la Navidad. Y queremos ponerle. Que Cristo. Eh. Nació. En el tiempo. Navideño. ¿Sabes qué? Si lo quieres creer. Si nació. En diciembre. Si nació. En abril. Si nació. En mayo. Si nació. Yo no sé. Exactamente. Porque yo no estaba allí presente. Pero yo lo que sí sé. Es que cuando nació. Nació. Para dar salvación. Nació. Para dar libertad. Nació. Para bendecir a los pobres. Nació. Aleluya. Él vino a dar. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios. En esta tarde. Jesús nació. No importa el día. Que quiera haber nacido. Él nació. Para dar salvación. Salvación. Y vida eterna. Entonces. La Navidad. Para nosotros. Es el nacimiento. De Cristo. Y este nacimiento. Produjo. Escúchame bien. Produjo. Que Dios. Que Jesús. Estableciera. El reino. La autoridad. Y gobernara. En el mundo espiritual. Por eso. Yo quiero decirle. Y esto lo he dicho. Varias veces. Pero quiero volverlo a repetir. Que la liberación. De una persona. Poseída. No es un don. La gente. No tiene. El don de liberación. Mucha gente. Comienza. Y habla. Y dice. No. Que Dios. Me dio. El don de liberación. Hermano. Nadie. Tiene el don de liberación. El don de liberación. No existe. Lo que es. La liberación. Es la presencia. De Jesús. En una vida. Llegó Jesús. Y la transformó. Aleluya. Llegó Jesús. Y la cambió. Llegó Jesús. Y lo cambió. Por completo. Eso es liberación. Si conocieras la verdad. La verdad. Te hará. Libre. Y quién es la verdad. Jesús. Es el camino. La verdad. Y la vida. O sea. Que este personaje. Estaba poseído. Pero como Jesús. No vino al trono. Él vino. A darle libertad. A los cautivos. Cuando Jesús llegó. Lo primero que hizo. Fue llegar. A dar liberación. Pisó la tierra. Y aquella persona. Dijo. Espérate. Deja esa vaina. Con calma. Que tú eres el hijo. Del Dios altísimo. Le reconoció. Al momento. Y mira. Lo que dice. Te ruego. Que no me atormentes. Pero no solo. Yo quiero que usted. Vaya conmigo. Las escrituras. Para que usted. Entienda. Lo que es autoridad. Lo que es. Lo que es el gobierno. Eterno. Porque Jesús vino. A qué. A tomar posesión. Del mundo espiritual. Él no podía. Aunque es el heredero. Del trono de David. Él no venía. A tomar posesión. De un trono físico. Y establecerse. Como el rey. No. No, 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 no. Él no vino a establecerse. Como rey. Él vino a establecerse. Como el salvador. Del mundo. Por eso. Mateo. Capítulo 9. Vaya conmigo. A las sagradas escrituras. Libro de Mateo. Capítulo 9. Versículo 27. Dice. Pasando. ¿Quién? Jesús. De allí. Pasando Jesús. De allí. Le siguieron dos ciegos. Dando voces. Diciendo. Ten misericordia. De nosotros. Hijo de David. ¿Por qué Mateo. Dice. Hijo de David. Porque Mateo. Se escribe. Para un pensamiento. Judío. Y Mateo. Se está escribiendo. Para que. El pueblo. A quien él escribe. La audiencia. Que es. Judía. Puede entender. Que Jesús. Viene. De la. Geonología. De David. O sea. Que era. El heredero. Del trono. De David. Y del linaje. De David. Por eso. Mateo. Cuando usted lee. Los evangelios. Se va a dar cuenta. Que en muchas de las ocasiones. Muchos de los milagros. Mateo. Dice. Que le decían. Hijo. De David. Sin embargo. Lucas. Que escribe. Para una mentalidad griega. Una mentalidad gentil. Le dice. Hijo del hombre. Hijo de hombre. Sin embargo. Mateo. Lo describe. Como hijo de David. Aleluya. Y otros. Le describen. Como el hijo de Dios. Pero aquí. Mateo. Dice. Hijo de David. Y llegando a la casa. Versículo 28. Vinieron a él. Los ciegos. Y Jesús. Les dijo. ¿Crees que puedo hacer esto? Yo le voy a decir. Una cosa. Iglesia. Jesús. Jesús. Vino. Como ya les dije. A tomar. Esa posesión. A poner. Su reinado. Sobre el mundo espiritual. A dar. La autoridad. Y Jesús. Dejó. Su trono de gloria. Que está en los cielos. Para venir a esta tierra. A morir por nosotros. Dejó. Su bendición. De estar allá. Haciendo la palabra. Siendo el verbo. Siendo. La. Esa. 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 Ese personaje dentro de la trinidad. Para venir a esta tierra. Y venir a sufrir. Como usted está sufriendo. Y como yo sufro. Vino a sufrir. Vino a padecer. Imagínese. Que para venir a la tierra. Él no nació en un hospital. Él no nació en el santoma. Él no nació a lo mejor. Con una comadrona. No sé. No nació con alguien. Que le atendiera el parto. No. Nació en un pesebre. Salió huyendo. Y nació en un pesebre. O sea. Que. Que se lo prestaron. Y qué es lo que hay en un pesebre. Había en un pesebre animales. Y usted sabe lo que. Donde hay animales. Que hay. Hay otras cosas. O sea. Que el olor. Que había en ese pesebre. Tampoco era muy bueno. Pero nació allí. Porque. Su propósito. Era venir a la tierra. A morir por ti. Por mí. Aleluya. Y en diciembre. Nosotros celebramos la navidad. Y ya en abril. Lo estamos matando de nuevo. Porque celebramos. Semana Santa. Y volvemos a recordarles. A ustedes. El sacrificio. Que hizo Jesús. Y estamos en ese ciclo. Pero. ¿Sabes por qué. Este es ese ciclo. Para que la gente pueda entender. Que nació. Y murió. ¿Para qué? Para ti. Para mí. O sea. Que cuando él nació. Él nació. No simplemente. Para darle libertad. A los cautivos. A las personas. Poseídas por espíritu. Sino también. Que vino. A sanar. Por eso. Yo le contaba. El testimonio. De mi tío. Que teniendo un cáncer. De mil seiscientos. En puntaje de cáncer. Metástasis. Regado por el cuerpo. Ya los doctores. Están asombrados. ¿Sabes qué? Le hicieron una operación. Le quitaron el tumor. Del colon. Le cortaron. Le cortaron parte de su cuerpo. Y se lo volvieron a unir. Uno de sus órganos. Y ¿sabes qué? No le tuvieron que poner una bolsita. Eso es un milagro. Porque el doctor decía. ¿Sabes qué? Tenemos que operarte. Y tienes que pasar por este procedimiento. Y él me contaba como testimonio. Y me decía. ¿Sabes qué imagen? ¿Sabes qué sobrino? Que lo único. Que yo le pedí al señor. En la cama. Antes de llegar a cirugía. Es que por favor. No le pusieran la bolsita. Y dice que cuando se levantó. Me dice él. Que cuando salió de la anestesia. Lo primero que hizo fue. Y me dice. No. Gracias. Todo estaba limpio. Lo pudieron unir. Y no solo eso. Que tenía que esperar una semana. A lo que su cuerpo se adaptara. Y ya. El mismo día. Estaba yendo al baño. A hacer sus necesidades. Y todo perfecto. Porque Jesús. ¿Sabes qué? A lo que vino. A dar. No solo salvación. A dar sanidad. Y cuando nosotros celebremos la Navidad. Usted tiene que dar de gracia. Lo que por gracia. Has recibido. Y si. Y si tú has recibido salvación. Comparta salvación. Si usted ha recibido sanidad. Comparta la sanidad. Si usted ha recibido liberación. Comparta esa liberación con otro. ¿Sabes qué? Que cuando estemos reunidos. Todos en los hogares. Hermano. Adore a tu Dios. En familia. Que la familia sepa. Que tú. Vives. Agradecido. Del Dios. Todo. Poderoso. Y dice la Biblia. En el versículo 29. Entonces le tocó los ojos. Diciendo. Conforme a vuestra fe. Os sea hecho. Mira que interesante. Que Jesús le dice. Conforme a vuestra fe. A tu fe. Regresa al versículo 29. Y los. Regresa. Dice. Entonces les. Les tocó los ojos. Diciendo. Mira que interesante. Conforme a vuestra fe. Conforme a vuestra fe. O sea hecho. Le dio. Un grado. De responsabilidad. A los ciegos. Tú. Tienes un grado. De responsabilidad. En tu milagro. Lo tienes. Tú quieres. Tú quieres un milagro. En tu casa. Tú tienes un grado. De responsabilidad. Posiblemente. En 99.9. Lo tiene Dios. Pero ese. Punto 1. Lo tiene usted. Y aquí es donde Dios dice. Según tu fe. Sea hecho. Y mira lo que dice. El versículo 30. Mira que interesante. El versículo 30. Dice. Y los ojos de ellos. Fueron abiertos. Yo quiere. Yo entiendo. Que los ciegos. Tenían tanta. Tanta. Y tanta fe. Que automáticamente. Sus ojos. Fueron abiertos. Y Jesús. Les encargó. Rigurosamente. Les dijo. Por favor. No digan nada. Quédense encalladitos. Pero yo creo. Que esto eran hispanos. Yo creo. Que eran hispanos. Porque dice Jesús. Que le dice. Mira que nadie. Lo sepa. Jimmy. Dios hace un milagro. Pero. No digas nada. Y Jimmy. El sábado. En el día de ayer. Testificaba. De las cosas grandes. Que Dios había hecho con él. Sabes que. Dios le dio. Jesús le dio una instrucción. No digan nada. Pero que pasó. En el versículo 31. Si. Ah no. Si. En el versículo 31. Dice. Pero salido ellos. Divulgaron la fama de él. Por toda aquella tierra. Dijeron a lo mejor. Hemos conocido un hombre. De Nazaret. Llamado Jesús. Que tocó mis ojos. Y mis ojos fueron abiertos. Aleluya. Que bonito. Es testificar. Las cosas grandes. Que Dios ha hecho. Que bonito es decirle al mundo. Lo que Dios ha hecho. En nuestra casa. Hermano. Cuando Dios hace algo en mí. Yo lo testifico. En los cuatro vientos. Yo lo digo. Para que la gente. Una. Sepa lo que Dios hace. Y dos. Porque la gloria es de él. Pero el guille. Si me entienden. Es de nosotros. Que es la palabra guille. Para el puertorriqueño. Bueno. Un poquito de chon. Tú sabes. Como que. La gloria es de Dios. Pero estamos. Tú sabes. Con el pecho inflado. De que Dios hizo el milagro. Aleluya. Gózate. Sabe. Que cuando Dios haga el milagro. En tu casa. Déjaselo saber. A todo el mundo. No te quedes callado. Camina. Como si fueras el rey. El príncipe. Eres príncipe. Eres la niña de los ojos de Dios. Camina. Como que Dios. Realizó el milagro en ti. Y aquellos ciegos. Salieron caminando. Pero mira. Para que usted entienda. Lo que es. Lo que es. La autoridad. Y el gobierno de Dios. Sobre Jesús. Cuando nació en un pesebre. Celebrando la Navidad. Mira lo que dice. El versículo 32. Vamos al versículo 32. Mientras salían ellos. Aquí le trajeron un mudo. Salieron los ciegos. Y le trajeron a un mudo. De verdad que. Esa ciudad estaba mal. Tú sabes lo que es que. Yo esté aquí. Me traigan unos ciegos. Después me traigan un mudo. No estaba fácil. Pero Jesús. ¿Dónde Jesús estaba? ¿A dónde Jesús iba? Jesús iba. A comer. A casa de los pecadores. Jesús iba. A compartir con los pecadores. Amén. Santo Dios. El que está sano. No tiene necesidad de sanarse. Ahora el enfermo. Es una mujer que tiene necesidad. De un doctor. Y entonces salió. Salieron. Salieron los ciegos. Y entró el mudo. Entró el mudo. Pero el problema del mudo. No era que era un mudo. De enfermedad. No. Era un mudo. Era un mudo que estaba poseído. O sea que tenía. Un chamuco. Como le digo yo. Un chamuco. Tenía un espíritu. Mudo. Y mira lo que dice. Mientras salían ellos. Le trajeron un mudo. Endemoniado. Para que usted entienda. Lo que es el propósito de la Navidad. Y usted dice. Pastor. ¿Qué tiene que ver esa persona con la Navidad? Bueno que si Jesús no hubiera nacido. Aleluya. Si Jesús no hubiera venido a la tierra. Todavía el mudo estuviera mudo. Todavía el ciego estuviera ciego. Pero como Jesús vino a dar. Sanidad. Liberación. Y salvación. Mira lo que dice. Y echado fuera el demonio. El mudo habló. El mudo habló. Y la gente se maravillaba. Y decía. Nunca se había visto. Una cosa semejante en Israel. Qué cosa más linda. Pero los faliceos. El versículo 34 dice. Porque siempre. Siempre está el chuleta. Siempre está el carnú. Siempre está el que todo lo critica. Usted no se ha dado cuenta con eso. A usted no le ha llegado a alguien. Que siempre critica. Todo lo critica. Si. 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 Un iphone. Te critican. Si tienes un android. Te critican. Si tienes un carro. Te critican. Pero si andas a pie. Te critican. Entonces. Todos lo critican. Y hay gente así. Criticadores. Como los fariseos. Decían los fariseos. El príncipe de los demonios. Echa fuera demonios. Diciendo. Eso es un demonio. Sacando otro demonio. No. Porque Jesús vino a que. A dar libertad. Y lo que se manifestó. Fue la presencia. Del hijo de Dios. En la vida de aquel mudo. Que el mudo. Habló. Eso no quiere decir. Que ahora en adelante. Cuanto mudo usted vea. No piense. Que esté endemoniado. Amén. No piense en eso. Gloria a Dios. Pero mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Versículo 35. Recorría Jesús. Todas las ciudades y aldeas. Enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino. Sanando toda enfermedad. Y toda dolencia. En el pueblo. Mira lo que dice el versículo 36. Y al ver la multitud. Tuvo compasión de ellos. Porque estaban desamparadas. Y dispersas como ovejas. Que no tenían pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos. A la verdad. La miez es mucha. Mas los obreros son poco. Versículo 38. Rogad pues. Al señor de la miez. Que envíe obreros. A su miez. Que yo te quiero traer con esto. Que la navidad. O el resultado de la navidad. Es la iglesia. Tú y yo. Con autoridad. Por eso. El espíritu. El señor se le apareció. A los discípulos diciendo. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido. Sobre vosotros. El espíritu santo. Escuchó bien. La navidad. Es el resultado. En ustedes. De poder y autoridad. Ustedes tienen autoridad. Ustedes tienen gobierno. De parte del señor. Ustedes tienen. Santo de Dios. Posesión. Ustedes tienen posiciones. En el reino de los cielos. La iglesia. Tiene que entender. Que cuando hablamos. De navidad. Hablamos de autoridad. Y cumplido. O sea. Se cumple. Lo que dice el profeta. Isaías. En el capítulo 9. Yo quiero que vayamos. Al libro de Isaías. Capítulo 9. Porque cuando se cumple la navidad. Se cumple la profecía. Del profeta Isaías. Donde dice. Porque un niño. Nos he nacido. Hijo. Nos he dado. El principado. Sobre su hombro. Y se llamará. Su nombre. Admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Eso es la navidad. Autoridad. Paz. En esta navidad. En esta temporada. Hermano. Dele gracias a Dios. Pero ore. Para que su familia. O los más allegados a ustedes. Conozcan al Señor. En el 2024. Que el 2024. Sea un año. De. De libertad. Para la familia. Muchas veces. Nos enfocamos. Y pensamos. Si. Y yo lo hago. Yo tengo metas. Yo quiero. Yo para el 2024. Yo quiero. Alcanzar ciertas metas. En lo profesional. Yo lo quiero. Yo quiero alcanzar eso. Yo quiero alcanzar. Ciertas cosas personales. Para mi vida. Pero una de las metas. Que yo me tengo que proponer. Es que la gente. Pueda conocer más de Dios. Que la gente. Pueda conocer. El resultado. De la navidad. Que la gente. Pueda conocer. Que Jesús. Murió. Nació. Pero murió. Por darnos salvación. Y vida eterna. Una promesa. Y aquí es donde. Hay un cumplimiento. Porque el versículo. Dice el versículo 7. Lo dilatado de su imperio. Dilatado significa. Numeroso. Basto. Grande. Dice. Lo dilatado de su imperio. O sea. Ese niño. Que va a nacer. Obviamente. Nació en un pesebre. Porque ya yo les dije. La historia. Pero ese niño. Que va a nacer. Va a nacer. Para tomar posesión. De su imperio. Va a establecer. Su imperio. Lo que pasó fue. Que vino de una manera. Que no se esperaba. Vino en la manera. En que la gente. No lo asociaba. O sea. Querían ver un gran rey. Pero él llegó. Como el libertador. En el mundo espiritual. Pero dice el profeta. Lo dilatado de su imperio. Y la paz. Que este rey. Va a proveer. No tendrá. Límites. Por eso Jesús. En su ministerio. Dijo. El mundo te ofrece paz. Y la paz. Es pasajera. Pero la paz que yo doy. No es como el mundo. La da. Hermano. La paz que yo tengo. Me la provee el Señor. Y esa paz que provee el Señor. Es la paz. Que aunque en el mundo. No tengo paz. Aunque en el mundo. Yo estoy viendo el caos. Que se está formando. ¿Cuál es el caos. Que se está formando? Bueno. Usted está viendo la guerra. En Medio Oriente. Lo que está sucediendo. Gracias a Dios. Los que por lo menos. Hicieron un alto al fuego. Posiblemente. Le hubieran unos rehenes. Y pues Israel. Ha destrozado. La franja de Gaza. Pero no solo. Lo que está ocurriendo. En la franja de Gaza. Estaba leyendo. Unos reportajes. Que en Barcelona. España. No llueve. Están en una sequía. Hermano. Estaba dando el reportaje. La reportera. Estaban dando el reportaje. Que los turistas. En los hoteles. Le ponen como un reloj. De eso de arena. Y tienes cuatro minutos. Cuatro minutos. Para tú ducharte. En la bañera del hotel. Hay hoteles. Que están tratando. De reciclar el agua. Porque no llueve. O sea. Estamos viendo ese caos. Pero dentro de todo. Este caos. De lluvias. Terremotos. Hambre. Peste. Amén. Guerras. Naciones contra naciones. Pueblos contra pueblos. Dice la Biblia. Que lo dilatado. De su imperio. Y la paz no tendrá límite. O sea. La paz que Dios nos da. A través de Jesús. Es una paz. Que aunque el mundo. Se esté cayendo. Nosotros estamos perseverando. Sosteniéndonos. Con el Señor. Por eso vuelvo. Y repito. Que si tú clamas. Jire te responderá. Rafa te responderá. Elohim te responderá. Adonai te responderá. Aleluya. Él se manifestará. Y dice. Sobre el trono. De David. Esta promesa. Para que usted entienda. Lo que es la promesa. Del trono de David. Para que usted la entienda. Vamos al libro de segunda. De Samuel. Capítulo 7. Libro de Samuel. Capítulo 7. Dice. El Señor le habla. Dios le habla a David. Y le dice. Y cuanto. Y cuando tus días. Se han cumplido. Y duermas. Con tus padres. O sea. Le está diciendo. Te vas a morir David. Te vas a morir. Porque el trono. Era el que iba a ser. Estable. Mente. Eternamente. O sea. Iba a ser estable. El trono. Pero no la vida de David. David iba a morir. Y duermas con tus padres. Yo levantaré después de ti. Uno. De tu linaje. El cual procederá. De tus entrañas. Y afirmaré. Su reino. Versículo 13. Él edificará. Casa mi nombre. Y yo firmaré. Para siempre. El trono de su reino. Está hablando de Salomón. David muere. Salomón sale. De las entrañas. Déjame dar un minuto. Un poquito de historia. En un minuto. Salomón viene del producto. Del pecado. De David. Con la mujer. Que estaba en la azotea. Con aquella señora. Que estaba en la azotea. Y David. Manda matar al esposo. Y él se queda. Con la señora. Y de esa relación. Sale David. El primer hijo. De esa relación. Muere. Por castigo de Dios. Pero el segundo hijo. O sea. De algo negativo. Dios. Iba a sacar algo positivo. De algo negativo. Que pueda ocurrir. En tu vida. Yo quiero decirte. Que Dios hará siempre. Algo positivo. De lo más oscuro. De la tormenta. Más grande. Que tú puedas estar pasando. Dios hará. Algo grande. En tu vida. Dios hará. Aleluya. Dios hará. Algo positivo. A tu favor. Él no te. Él no te. Libra de la tormenta. Él te va a hacer. Que tú pases por la tormenta. Pero cuando la Biblia. Dice que te dará fuerzas. Como la del búfalo. Está diciendo. Hello. Despierta. Wake up. Dice que el búfalo. No le huye a la tormenta. El búfalo va de frente. Continuamente. Y por eso le da fuerzas. A nosotros. Para que. Para que tú puedas. Pasar la tormenta. Puedas pasar la tormenta. De algo negativo. Dile. Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo positivo? Abre tus ojos. Abre los ojos espirituales. ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Por dónde vas a entrar? ¿Por dónde vas a salir? Muéstrame. Muéstrame. Pídele al Señor. Que le muestre. Que de esta tormenta. Llegará un tiempo de paz. Y de remanso. Y dice. Mira lo que dice. Y será firmada tu casa. Y tu reino para siempre. Bueno. Salomón no es eterno. Salomón iba a morir. Y dice. Y tu reino para siempre. Delante de tu rostro. Y tu rostro será. ¿Qué dice ahí? Estable. ¿Qué dice? Repítalo conmigo. Y tu trono. Será. Estable. Eternamente. Pero como tú le dices. A un hombre. Llamado David. Y a que su hijo. Va a ser. ¿Qué pasó mi hermano? Ese es mi hermano. Va a ser. Eternamente. Estable. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sucede? Bueno. Porque alguien lo iba a heredar. Que era eterno. David murió. Salomón murió. Los reyes murieron. Pero alguien iba a tomar posesión. De ese reinado. Jesús. De Nazaret. Pero como él vino la primera vez. Él vino de una forma. Que la gente no lo esperaba. Por eso yo quiero darte un mapa. Primero. Yo quiero que usted me siga. Primer. Primer paso. Para que usted lo entienda. Ya estamos terminando. Primer paso. Se establece la promesa de David. El reino será estable. ¿Ok? Segundo paso. David, Salomón y los reyes no cumplieron. David, Salomón y los reyes no cumplieron con los requisitos. Dios envía al verbo. La palabra encarnada. Según profetizó. ¿Quién? Isaías y los otros profetas. Tercero. El heredero nació para establecer primeramente. El gobierno y autoridad en el mundo espiritual. Ofrecer salvación a través del sacrificio de la cruz. Y por eso dice. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros. Quinto. Para que usted me siga. Cuarto. La misión de la iglesia. ¿Cuál es? Predicar el evangelio de la gracia. Y la salvación. Quinto. La iglesia es arrebatada a los cielos. Asciende a los cielos. Sexto. Comienza la restauración de Israel. También comienza uno de los grandes avivamientos más fuertes y poderosos sobre la faz de la tierra. Porque imagínese. La gente desapareció. Pues va a ocurrir un gran avivamiento. Porque habrá una gran persecución. Séptimo. Los grandes juicios de Dios son manifestados. Octavo. Israel reconoce al Mesías. O sea. La primera vez vino. Pero no le reconocieron. Ahora en la segunda. Pastor. ¿Cómo es que Israel va a reconocer al Mesías? Por eso yo les dije al principio. Y ya estoy terminando el mensaje. Que hoy vamos a relacionar. La Navidad. El trono de David. Y el reino de Jesús sobre la tierra. Todo eso. Está relacionado a la Navidad. Israel lo va a reconocer. Porque después de los siete años de gran tribulación. Dice la Biblia en Apocalipsis. Que todas las naciones irán en contra de Israel. Israel clamará. Y ahí descenderá de los cielos. El jinete en un caballo blanco. Con todos los santos. Y dice que en el muslo tendrá escrito. El rey de reyes. Y el señor de señores. Descenderá de los cielos. Y a Israel va a decir. Oh. Ahora sí. Ahora reconocemos de que el que crucificamos. Es el Mesías. La gente le va a reconocer. Por eso el noveno. Cuando comienza el reinado del Mesías. En la tierra. Escúcheme bien. Mira lo que dice la Biblia. Que todo ojo le verá. Cuando Cristo descienda con la iglesia. Escúcheme bien. La iglesia se va. Se va a la boda del cordero. En la tierra hay tribulación. Hay de todo. Y cuando regresa. Luego de los siete años. Luego de los siete años. Regresa Jesús con la iglesia. ¿A qué? A tomar posesión. De lo que le pertenece. Del mundo terrenal. Porque lo primero que hizo. Fue establecerse. En el mundo espiritual. Ahí todo el mundo le verá. ¿Qué dice Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis. Capítulo 1. Versículo 5. Yo quiero que usted. Entienda esto. Y de Jesucristo. El testigo fiel. El primogénito de los muertos. Y el soberano de los reyes. De la tierra. Al que nos amó. Y nos lavó. De nuestros pecados. Con su sangre. Orlando. Ve agarrando el piano. Y nos hizo reyes. Y sacerdotes. Para Dios. Su padre. A él sea la gloria. El imperio. Por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. Mira lo que dice. He aquí que viene. En las nubes. Y todo ojo. Le verá. Cuando él descienda. De las nubes. El jinete. O sea. El señor. En un caballo blanco. Y con él. En el muro. Diciendo. El verbo de Dios. El rey de reyes. Señor de señores. Y defienda. Y defienda a Israel. De la gran. De la gran guerra. Que le va a librar. Porque le va a librar. De una gran guerra. Eso es lo que se le conoce. Como la guerra del Armagedón. Descenderá de los cielos. Y todo ojo. Le verá. Todo el mundo. Verá el destello. En los cielos. Pero él no vendrá solo. Vendrá contigo. Y vendrá conmigo. Vendremos con él. A librar esa batalla. Pero sabes que. Yo no voy a hacer nada. Quien lo hará todo. Será el rey de reyes. Y el Señor de señores. El Mesías. Emanuel. Dios con nosotros. El eterno. Heredero. Del trono de David. El que hoy celebramos. La Navidad. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. Dice el Señor. El que es. El que era. Y el que ha de venir. Noveno. El último paso. Paso número nueve. Comienza el reino milenial. Comienza el reino del Mesías en la tierra. Lo que hoy conocemos como el milenio. Yo quiero soltarle esto en cinco minutos más. Porque usted se preguntará. Pero cómo va a ser la vida. Cómo va a ser la vida en el reino milenial. Pastor explíqueme qué va a suceder. Porque tú me has hablado. De que nació Cristo. Murió en una cruz. Nos dio salvación. Vamos a ir al cielo. Vamos a celebrar las bodas. Vamos a estar con él. Coronas de justicia. Corona de la paz. Corona de vida. Vamos a estar gozándonos con él. Pero cuando nosotros regresemos. Cómo va a ser la vida. Usted se ha preguntado. Cómo nosotros vamos a vivir aquí. Pues sabes qué. Nosotros vamos a vivir. Vamos a venir del cielo. Vamos a descender del cielo. Con él. Y él. Va a reinar por mil años. Y nosotros. Los escogidos. Que fuimos arrebatados. Tendremos el privilegio. De reinar. Con él. En el milenio. Satanás será atado. Por mil años. En el abismo. Eliminación. De la maldición. Del pecado. No habrá maldición. Cristo se sentará. En el trono de David. Y habrá un templo. En esos mil años. Habrá un templo. Donde habrá restitución. De la adoración. Al rey de reyes. Y señor de señores. Isaías capítulo 65. Rapidito. Isaías capítulo 65. Esta es la vida. En el reino milenial. En el reino milenial. Esta es la vida. Edificarán casas. O sea. Estaremos aquí en la tierra. Regresaremos a una tierra. Que cuando la dejamos. Iba a ser destruida. Pero ahora con Jesús. Todo va a ser diferente. Habrá paz. No habrá maldad de pecado. Satanás estará. Preso en el abismo. No habrá maldición. La vida será. Como antes del diluvio. Prolongada. La gente vivirá. 200, 300, 400 años. La vida será prolongada. Pero eso no nos aplica a nosotros. Porque ya nosotros fuimos. Transfigurados con él. Ya nosotros fuimos. Arrebatados con él. A los que se quedaron aquí. Y pasaron por todo el proceso. De la tribulación. O los que nacieron. Durante ese periodo. No habrá pecado. Mira lo que dice. Edificarán casas. Morarán ellos. Plantarán viñas. Comerán del fruto de ellas. No edificarán. Para que otro habite. Ni plantarán. Para que otro coma. Porque según los días. De los árboles. Serán los días. De mi pueblo. Y mis escogidos. Disfrutarán. De la obra. De sus manos. No trabajarán. En mano. En vano. Ni darán a luz. Para maldición. Porque son linaje. De lo bendito. De Jehová. Y sus descendientes. Con ellos. Y antes que clamen. Hermano. Usted clama hoy. Y usted piensa. Como si Dios no lo escuche. Como si Dios no lo escucha. Porque eso me ha pasado a mí. Yo oro, oro. Y a veces como pienso. Déjame conectarme con el Señor. Necesito conectarme. Pero en ese reino milenial. En el trono de David. Cuando Jesús. Se siente a reinar. En esta tierra. Dice. Y antes que clamen. Responderé yo. Mientras aún habla. Yo habré oído. El lobo y el cordero. Mira lo que dice el versículo 25. El lobo y el cordero. Serán apacentados juntos. El león comerá paja. Como el buey. Y el polvo será el alimento. De la serpiente. No afligir. Ni hará mal. En todo mi santo. Mi santo monte. Dijo Jehová. Yo voy a ir. Esto no lo dice la Biblia. Pero lo digo yo. Voy a ir al zoológico. Y voy a meter la mano al león. Y no va a pasar nada. Voy a dormir con el león. Voy a tocar la culebra. Y no me va a pasar nada. Porque estaremos viviendo. En un mundo sin pecado. Porque Satanás. Estará atado por mil años. Mano usted no se ha puesto a pensar. Lo bonito que será vivir. Lo hermoso que será vivir. Que aún tú no hablas. Ya Dios te escuchó. Y te contestó. Pero mira lo que dice Isaías 11. 11. Isaías 11. 5. Y será la justicia de sus lomos. Y la fidelidad ceñido de su cintura. Morará el lobo con el cordero. El leopardo con el cabrito. Y se acostará. El becerro y el león. Y la bestia doméstica. Andarán juntos. Y un niño los pastoreará. Wow. Que hermoso. ¿Verdad? Que regresaremos al tiempo. Antes del diluvio. Pero para tú entender eso. Tienes que conocer la Navidad. Tienes que conocer el nacimiento de Jesús. Tienes que conocer. El significado del pesebre. El pesebre. Lo que conllevó el pesebre. Lo que conllevó que lo persiguieran. Que tuviera que huir a Egipto. Todo esto. Esto es el resultado del nacimiento de Jesús. Mira lo que dice el próximo versículo. El versículo 7. La vaca y la osa. Paserán. Sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerá paja. Versículo 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. O sea. De la serpiente. Y recién destetado. Extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Mira lo que dice. Y no hará mal ni dañará en todo mi santo monte. Porque la tierra será llenada del conocimiento de Jehová. Y como las aguas que cubren el mar. Yo no sé si eso es lo que usted espera. Pero yo estoy ansioso por llegar a ese lugar. Yo estoy ansioso por estar con Jesús. Yo estoy ansioso. Aleluya. Para que el Mesías regrese por la iglesia. Vamos a estar puestos en pie. No hará mal ni dañará en todo mi santo monte. Porque la tierra será llenada del conocimiento. La tierra será llenada del conocimiento. De Dios. Hermano. La Navidad. Establece el heredero. Del trono de David. Él toma posesión del mundo espiritual. Se va. Manda a buscar la iglesia. Nos vamos con él. Aquí en la tierra hay restauración. Hay juicio. Hay avivamiento. Y luego nosotros regresamos. Para darle cumplimiento. A la promesa. Que Dios le hizo a David. De que su trono. Siempre será eterno. Pero sabes que. Como Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Dice que a los mil años. Satanás será soltado. Será soltado. Y los que nacieron. Durante el periodo del reino milenial. Se le dará la misma opción. Que usted y yo tuvimos en esta tierra. Ahora mismo. De conocer el bien y el mal. Y dice que Satanás. Volverá a engañar. Y habrá una gran población. Una gran población. Que será engañada. Y se irán en contra. De nosotros. La iglesia. Que ya no es iglesia. Si no es el pueblo de Dios. Y se irán en contra de Jesús. Como rey. Y dice que bajará. Y descenderá fuego del cielo. Y esas personas. Que se fueron en contra. De nosotros. Y en contra del Mesías. Serán quemadas. Y ahí. Volverán a echar. Tomarán a Satanás. Al lago. Lo enviarán al lago de fuego. Y se acabará. El fin. Se acabó. Y tú y yo. Iremos a morar. A la nueva. Jerusalén. Yo no sé. Si usted le puede dar. Un aplauso por Dios. E iremos a morar. A la nueva. Jerusalén. Ningún pensamiento. Del pasado. Estará en nosotros. Dios nos quitará. Los pensamientos. Negativos. Dios nos va a quitar. Todos esos pensamientos. Y vamos a vivir en paz. Por eso. Yo te invito. A que inclines tu cabeza. Y ores conmigo. Padre. Gracias. De manera especial. Por este tiempo. Esta temporada. Que se acerca. Que es la Navidad. Un tiempo. De compartir. Un tiempo. De alegría. Un tiempo. De regocijo. Un tiempo. Donde vamos a ver. A nuestra familia. A nuestros amigos. Nuestros compañeros. De trabajo. Señor. Gracias. El significado. De la Navidad. No es simplemente. Un regalo. Es. El nacimiento. Es el comienzo. A todo. El plan. Profético. Y el plan. De restauración. Y el plan. Que tú tienes. Para la iglesia. No puede haber. Nueva Jerusalén. Y no puede haber. Reino milenial. Y no puede haber. Arrebatamiento. Si no hay Navidad. La Navidad. Es el comienzo. De algo grande. Que marcó. La historia. Un antes. Y un después. Y yo te pido. Padre. Que en esta Navidad. Tú bendigas. A cada una. De las familias. Que tú prosperes. A cada una. De las familias. Que tú. Dios de los cielos. Abra puertas. A cada una. De las familias. De la iglesia. Bendice. A cada uno. De que ha llegado. A este hermoso lugar. Gracias Señor. Por esta palabra. Predicada. Y por esta enseñanza. Señor. Y que nosotros. Podamos comprender. El significado. De la Navidad. Que es la restitución. Que es el nacimiento. A la salvación. Señor. Es el nacimiento. A la liberación. Que es el nacimiento. A la sanidad. Gracias Señor. Porque tú. Has bendecido. Esta congregación. Y has bendecido. Cada una. De las familias. Y que este tiempo. Sea un tiempo. De paz. Yo te pido. En esta hora. Padre. Por aquellos. Que no te conocen. Por aquellos. Dios de los cielos. Que se encuentran. En México. De nuestras familias. Aquellos. Que se encuentran. En Honduras. De nuestras familias. Aquellos. Que se encuentran. En El Salvador. En Panamá. En Nicaragua. Aquellos. Que se encuentran. Dios de los cielos. En Guatemala. Que no conocen. Del Señor. Que en esta Navidad. Padre. Esta palabra. De salvación. Pueda llegar. A Venezuela. Colombia. Que pueda llegar. A Bolivia. Perú. Que pueda llegar. A Argentina. A Chile. Santo Domingo. Puerto Rico. Cuba. Y las vírgenes. Todas Antillas. Menores. Señor. Aún toca. La gente de Belice. Espíritu Santo. De Dios. La gente de Brasil. Nuestra familia. Que en esta Navidad. El mejor regalo. Que le podamos hacer. Sea. La salvación. Un regalo. Que no. No nos costó. Nada a nosotros. Pero si costó. Un precio. De sangre. Y que. Esa sangre. Está. Dios. De los cielos. Para la redención. De los pecados. En el nombre. De Jesús. De Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Recuerden. El miércoles. Los anuncios. Bendiciones. Dios le bendiga. Y hasta el próximo. Servicio de adoración. Saludarlos unos a los otros. A la visita. Deme unos minutos. Para saludarle. Bendiciones. Saludarlos unos a los otros. Y recuerden. El domingo. De dos y media. Dos. Fotos navideñas. Bendiciones. Dios le bendiga. Un aplauso al Señor. El domingo. Hey, thanks again for joining us. If this was your first time, drop us a comment in the comments section. We've got an amazing team that would love to connect with you. Also, just let us know what your favorite part of the service was. And as always, welcome to the family. We'll see you next week. We'll see you next week.